que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, tiene más ventajas invertir a largo plazo que hacer trading. Muchas personas se pierden con el tema de los impuestos. Personalmente yo no soy un experto fiscal, yo no soy un experto en impuestos. Pero lo que yo sí te quiero aclarar es que en términos económicos siempre tendremos que pagar impuestos y podemos estar hablando de los negocios, podemos estar hablando de operaciones de trading, de operaciones en los mercados financieros, podemos estar hablando de inversiones, podemos estar hablando de inversiones inmobiliarias. Siempre tendremos que pagar un impuesto. Ahora, ¿cuál es el momento concreto en el que tendremos que pagar impuestos? Es decir, más concretamente, ¿cuál es el momento exacto en el cual se generan los impuestos cuando hacemos trading o cuando hacemos transacciones económicas? El momento exacto cuando se genera el impuesto es cuando se genera el beneficio. Es decir, cuando tú compras algo y después lo vendes y el producto de esa transacción genera un beneficio. Inmediatamente, inmediatamente se generan los impuestos. Lógicamente, esto dependerá la tasa de impuestos o el nivel de impuestos o el momento en el cual tendrás que pagar. Los detalles dependerán del país en el cual vivas, pero no importa si estás en España, no importa si estás en Colombia, no importa si estás en los Estados Unidos, no importa si estás en México, no importa si estás en la Argentina, eso no importa. En todos los países se maneja igual. El beneficio es lo que genera los impuestos. Por lo tanto, pagar impuestos, el momento exacto de la creación de impuestos, ocurre en el momento exacto en el cual generamos beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, tiene más ventajas invertir a largo plazo que hacer trading. Cuando nosotros hacemos trading y específicamente cuando somos excelentes traders, cuando tenemos consistencia, pero frecuentemente estamos comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Si asumimos que todas esas transacciones generaron beneficios, todas esas transacciones generaron impuestos. Y como esas transacciones se ejecutaron en el corto plazo, es decir, se ejecutaron dentro de un mismo año fiscal, todas esas transacciones generarán impuestos este mismo año y se tendrán que pagar, por supuesto, cuando el gobierno, cuando el Estado o cuando la Hacienda así nos lo indique. Pero esos impuestos se generarán este año, porque fue durante este año que realizamos las transacciones. Por el contrario, alguien que invierte, por ejemplo, alguien que compra acciones, identifica una tendencia alcista, compra las acciones y a partir de allí esa persona se dedica únicamente a gestionar, a verificar que esa tendencia alcista se mantiene. Y si esa tendencia alcista se mantiene por un año, por dos años, por tres años o por diez años, durante esos diez años, él no pagará impuestos sobre esa transacción. ¿Por qué? Porque no la ha vendido, no la ha liquidado. Los impuestos se generan únicamente cuando vendemos. Los impuestos se originan únicamente cuando cerramos la transacción. Lógicamente, el gobierno nos cobrará impuestos según sea el tamaño de nuestro patrimonio, pero no nos cobrará impuestos por algo que no hemos vendido, es decir, por un beneficio que no se ha realizado. Esto es lo que se denomina como un beneficio oculto, un beneficio que tenemos, pero un beneficio que nos genera un beneficio adicional, el beneficio de no tener que pagar impuestos. Por ejemplo, yo me dedico a comprar y a vender pisos, a comprar y a vender, cuando se presenta la oportunidad, apartamentos. Yo entiendo y comprendo que el verdadero sentido para originar la riqueza, que la verdadera clave de la riqueza es comprar un activo para ganarme su flujo de efectivo, no comprarlo para venderlo y obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando yo realice el beneficio, pagaré impuestos. En cambio, cuando yo compro y únicamente obtengo el flujo de efectivo, es decir, los dividendos, los alquileres, las regalías, etc. Únicamente cuando tengo el flujo de efectivo y a pesar de que ese activo se está revalorizando, a pesar de que ese activo está subiendo de precio, a pesar de que contablemente ese activo tiene un mayor valor. Hasta que yo no lo venda, no voy a pagar impuestos sobre ese beneficio. No pagamos impuestos sobre beneficios que son contables, que son imaginarios. Únicamente pagamos impuestos sobre beneficios que son reales, que materializamos, que ocurren cuando cerramos la transacción. Entonces yo solamente pago impuestos cuando vendo el piso, pero no pago impuestos mientras lo mantengo. No pago impuestos de plusvalía para que me entiendan. Entonces me gano el beneficio porque el activo está subiendo de valor, pero además tengo un ingreso oculto producto de no pagar impuestos porque no he vendido. Eso que se aplica al negocio inmobiliario aplica al negocio de las inversiones. Inversiones sobre acciones o inversiones sobre lo que ustedes quieran. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, es mucho más eficiente, tiene muchas más ventajas hacer inversiones que hacer trading. Hacer inversiones, cuando hablo de inversiones, es cerrar transacciones con una duración superior a un año. Es más ventajoso desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de los impuestos invertir a largo plazo que realizar trading. Porque cuando realizo trading, suponiendo que obtenga beneficios, inmediatamente tendré que pagar impuestos. Por el contrario, cuando invierto a largo plazo, únicamente pagaré impuestos en el largo plazo, cuando cierre la transacción. Pero, lógicamente, si nosotros compramos hoy, porque identificamos una nueva tendencia alcista, si mañana o dentro de una semana llegamos a la conclusión de que esa tendencia alcista ha fallado, ha finalizado, se ha debilitado. Si llegamos a esa conclusión, inmediatamente vendamos. Porque no importan los impuestos. Lo que importa es el beneficio o lo que importa es no generar pérdidas. Cuando tenemos pérdidas, lógicamente, no vamos a pagar impuestos sobre las pérdidas. Todos estos detalles los tienes que consultar con tu gestor fiscal, con tu gestor financiero, con tu gestor de impuestos, con tu asesor de impuestos. Yo no soy especialista en impuestos. Solamente te estoy diciendo este detalle. Desde el punto de vista de la estrategia financiera, desde el punto de vista de la estrategia de inversiones, y desde el punto de vista de la estrategia bursátil, es más ventajoso invertir a largo plazo que hacer trading. Muy bien, te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!